Con lo que es un ejercicio sobre el sistema pormenorizado, que es lo que nosotros veíamos en la clase anterior y es pues donde nosotros ya tenemos las cuentas en específico, ¿verdad? Para registrar cualquier movimiento, cualquier enunciado. Entonces, aquí tenemos el enunciado y tenemos en este caso la partida y me dice, ¿verdad? Que el señor, bueno, don Félix, inicia un negocio denominado el comerciante Félix y al 1 de diciembre cuenta con 30 mil dólares. Entonces, eso es lo que tengo yo en bancos, ¿verdad? Y por eso pues yo utilizo la cuenta de efectivo y equivalente a su cuenta banco y automáticamente pues yo sé que eso va a ser mi capital. Y en este caso, ¿verdad? Ya tenemos acá el registro de lo que es este enunciado, ¿sí? Los 30 mil dólares, ¿verdad? Que en este caso yo los tengo registrados en banco y yo sé que esa misma cantidad va a ser la que voy a tener en capital. Luego me dice, ¿verdad? Que yo voy a comprar mercancías a proveedores por 25 mil dólares más IVA en efectivo. Entonces, siempre que el enunciado me diga que es más IVA, yo sé que debo de multiplicar por 0.13 para obtener el valor del IVA, ¿sí? Entonces, yo tengo compra, voy a utilizar la cuenta de compra. Siempre, ¿verdad? Al registrar una compra yo voy a generar crédito fiscal, que en este caso es el IVA. Y, bueno, al multiplicar 25 mil por 0.13 me da esto, ¿verdad? 3 mil 250. Y como me dice que la compra es en efectivo, entonces yo voy a registrar 28 mil 250. ¿Cómo me hubiera quedado la partida si en lugar de la compra en efectivo fuera que al crédito? ¿Qué me cambiaría si acá fuera al crédito y no en efectivo? ¿Qué me cambiaría en esta cuenta? ¿Qué cuenta? Creo que también tendríamos que agregar cuentas por pagar. Así es. Entonces, voy a poner cuentas por pagar, cargado o abonado. Abonado, ¿verdad? Entonces, en este caso, la voy a poner junto con efectivo y equivalente o en lugar de efectivo y equivalente. Después de efectivo y equivalente o en lugar de efectivo y equivalente. Sería después de efectivo y equivalente. No. Sería en lugar de efectivo y equivalente. Casi, casi. Porque como aquí me está diciendo que yo voy a comprar mercadería al crédito, ¿verdad? Entonces, ya no me menciona nada. Yo al crédito voy a poner, ¿cómo se llama? De efectivo y equivalente. Entonces, en lugar de efectivo y equivalente, yo voy a utilizar la cuenta que me va a registrar la compra del crédito. Y esta cuenta es cuentas por pagar. Si aquí el enunciado me hubiera dicho que compra, que es 50% al contado y 50% al crédito. Entonces, sí, ¿verdad? Hubiera utilizado yo. Efectivo y equivalente junto con cuentas por pagar. Pero en este caso, como me dice, que es al crédito nada más la compra. Entonces, yo solo utilizo cuentas por pagar. Si me dice una compra al crédito y que se ha pagado también al contado, o sea, o se maneja cierto porcentaje de efectivo, entonces sí utilizamos efectivo y equivalente. Pero si me dice que la compra se ha hecho en efectivo, ¿verdad? Solo utilizo cuentas, perdón, efectivo y equivalente. Pero si me dice que la compra se ha hecho al crédito, entonces utilizo cuentas por pagar. Ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Mientras nos vamos acostumbrando. Aquí me dice, venta de mercadería a varios clientes por 7,910 dólares, 70% al contado y el resto al crédito. Entonces, me dice que incluye IVA. Vamos a ver, Emilia, el 70% de 7,910, ¿cuánto es? El 70% de 7,910, ¿el 70% de 7,910, Lucía? Diego, vamos a ver cuánto es el 70% de 7,910, ¿cuánto es el 70% de 7,910? Tal vez es 5,537. No, hágalo usted, ahí tiene la calculadora, no me diga tal vez, sino que dígame. Ahí tiene la calculadora, ¿verdad? Sí. Vaya, hagámoslo. Sería 7,910 por 0.7. 0.70 a 0.7. Ah, pues sí, eso, 5,537. No, ese que me ha equivocado, por eso le pedí a que me ponga. Gracias, ok. Entonces, ahí, ¿verdad? Cuando me dice que yo estoy vendiendo 70% al contado, entonces yo voy a utilizar la cuenta de efectivo equivalente. Y luego me dice el resto al crédito, entonces yo voy a utilizar cuentas por cobra. Porque cuando nosotros vendemos, ¿verdad? Al crédito, yo utilizo cuentas por cobrar. Cuando yo compro al crédito, entonces utilizo cuentas por pagar. Entonces, igual, ¿verdad? Me dice que el 30% va a ser al crédito. Entonces, el 30% de 7,910 es 2,373. Ahora bien, como me dice que incluye IVA, ¿qué voy a hacer? A los 7,910. Vamos a ver. Ajá, Annelise, ¿qué voy a hacer para obtener el IVA de 7,910? ¿Voy a dividir o voy a multiplicar? Voy a dividir entre 1.13. Entre 1.13, ¿verdad? Entonces, al dividir 7,910 entre 1.13, ¿qué cantidad nos queda? ¿Qué cantidad nos da ahí de resultado? 7,000 dólares. Y esos 7,000 dólares, gracias, es el valor de la mercadería sin IVA. Ahora, si yo divido entre 0.13, ¿verdad? Eso no es correcto. Me va a dar otra cantidad. Y al final, ¿verdad? Eso va a ser un error. Tenemos que dividir entre 1.13, no entre 0.3. Multiplicar sí se puede, ¿verdad? Pero cuando nosotros dividimos, cuando incluye IVA, no. Tenemos que dividir entre 1.3. Entonces, luego yo puedo hacerlo por diferencia. Los 7,910 les resto los 7,000. Y yo ahí estoy obteniendo el valor de IVA, que cuando es una venta, se va a registrar como débito fiscal. Y ahí tendríamos ya lo que es el registro de esta partida número 3. Luego me dice, se venden mercancías con comprobante de crédito fiscal. ¿Verdad? Que el crédito fiscal es una sustitución de factura. Sí, esto se entrega, ¿verdad? A las personas que son también contribuyentes de IVA. Entonces, yo le entrego factura o un comprobante de crédito fiscal, que es lo mismo que una factura, solo que lleva a otro tipo de numeración, digámoslo así, otro tipo de registro, ¿no? Porque es lo mismo, ¿verdad? Prácticamente una factura, que en este caso, pues, es un comprobante de crédito fiscal. Y me dice, 7,751.80 IVA incluido. Y la venta, en este caso, se realiza al contado. Entonces, cuando es una venta al contado, yo solo voy a utilizar efectivo y equivalente. Cargada, ¿verdad? Porque me está ingresando dinero. En cambio, cuando es una venta al contado y también en esa misma venta yo estoy entregando crédito, ¿verdad? Entonces, yo voy a utilizar efectivo y equivalente y cuentas corporales. Si solo es una venta al contado, entonces, yo voy a cargar siempre efectivo y equivalente. Ahora, cuando es compra, ¿verdad? Efectivo y equivalente va a ir, en ese caso, a abonado. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Yo voy a, en ese caso, entregar dinero. Dinero, pues, que me va a salir de la cuenta de banco. Sí. Entonces, siempre ventas, ¿verdad? Medicivo incluido. Yo divido entre 1.13. Entonces, los 7751.80, al dividirlo entre 1.13, me va a dar 8.000, perdón, 6.860. Y eso va a ser el valor de la venta sin IVA. Y luego, pues, por diferencia, yo puedo encontrar el valor del delito fiscal. Y aquí vamos ya, ¿verdad? A las cuentas especiales de este sistema. Y me dice, de las mercancías vendidas al crédito, nos devolvieron 90.40 dólares IVA incluido. Entonces, me está diciendo que es de mercadería vendida. Y es una devolución. Y en este caso, yo he registrado rebajas y devoluciones sobre ventas. Y me dice que es IVA incluido. Cuando yo registre ventas, ¿verdad? Así como acá, yo lo registro abonado. Entonces, todas las rebajas, devoluciones sobre ventas van a ir, en este caso, caractos. Me dice IVA incluido. Entonces, yo sé que lo debo de dividir entre 1.13. Y ese va a ser el valor de la devolución sin IVA. Pero cuando yo registre la venta, registre el débito fiscal. Entonces, en la devolución, igual yo debo de registrar el débito fiscal, pero no abonado, sino que en este caso, cargada. Siempre que haya una rebaja y una devolución sobre ventas, el débito fiscal va a ir cargada. Solo cuando yo registro ventas, el débito fiscal va a abonar. Y aquí tenemos 80 dólares, ¿Verdad? De la devolución. Y ahí va. Y luego yo tengo acá ya el valor de ahí. Y como me dice que es al crédito, entonces yo voy a utilizar cuentas y documentos por cobrar. ¿Verdad? Porque yo lo registré. En ese caso, ¿Cómo lo registré? Cargado. ¿Verdad? Cuando yo registré la venta al crédito. Y ahora, en la devolución, va a ir abonado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo registré que eran mil dólares que yo estaba entregando al crédito en cuentas por cobrar. Pero de esos mil dólares me están regresando. En este caso, 80 dólares. Entonces, mis cuentas por cobrar ya no van a ser mil dólares si yo ya hago el ajuste, sino que va a ser ¿Cuánto? 920 dólares. ¿Verdad? Por eso, si es una rebaja, una devolución, las cuentas por cobrar en este caso van a ir abonadas. Si yo estoy registrando la venta al crédito, entonces cuentas por cobrar va a ir captando. Y luego me dice, se concede una rebaja de 203.4 dólares sobre las ventas efectuadas en la operación de la transacción incluye y entonces es igual, ¿Verdad? Rebajas y devoluciones sobre ventas cargadas junto con debito fiscal y como siempre es al crédito, ¿Verdad? De una venta al crédito, entonces yo abono cuentas y documentos por cobrar. Y ahí tenemos, ¿Verdad? 203.4 entre 1.13 Vamos a ver, Diego, hagamos ahí la operación. 203.4 entre 1.13 Corrubóreme ahí el dato. Si nos da 180. Sí, señora, 180. Ok, muy bien, gracias. Entonces, y luego, ¿Verdad? Pues yo, por diferencia, pues yo puedo obtener ya lo que es el valor del débito fiscal. Se recuerden, siempre que me diga IVA incluido, yo voy a dividir entre 1.3. Y luego tenemos acá una compra de mercancías y me dice por 11.440 40 dólares más IVA. Y la compra, ¿Verdad? Se va a registrar 50% al contado y 50% al precio. Va, ok. En este caso, como me dice más IVA, ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, Lucía. Lucía. ¿Jabe? ¿Jabe? ¿Dónde, señor? Hola, va. Multiplíqueme 11.440 por 1.3. 11.440 por 1.3 y me dice cuánto, ¿le da? ¿Por 1.13? Sí. 12.927 12.927 12.927 12.927 12.927 12.927 Ok. Eso es lo que yo voy a registrar de la compra de mercancías. ¿Sí? Y me dice 50% al contado 50% al crédito. Vamos a ver, Lucía. Multiplíqueme 11.440 por 0.3 y me dice cuánto le da. Ok, Lucía. No hay problema. Me lo escribe aquí en el chat. ¿Cuánto le da al multiplicar 11.440 por 0.3? 11.440 le da 11.440 277.2, ok. Y eso es lo que tenemos nosotros acá, ¿verdad? El valor de lo que es el crédito fiscal, ¿verdad? Que en este caso pues sería de la compra sin IVA, porque aquí me dice, ¿verdad? 11.400 dólares más IVA. Entonces, acá, Jade, no sé por qué no le da el punto 20. Entonces, ve ahí la calculadora, si está con la calculadora, si usted la tiene configurada solo para enteros. Sí, sí dio punto 2, pero creo que se me lo voy a decir. Bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque ya ve que de repente ya ese punto 20, pues ya implica otra cosa. Ay, no sé quién me había levantado la mano. ¿Quién había levantado la mano? Ah, yo. Ah, ok. Es que anteriormente había multiplicado por 1.13 y cuando dice más IVA es por 0.13. Sí, lo que pasa es que ahí se puede hacer de las dos formas, fíjese, porque va. Aquí, digamos, yo tengo los 11.440 sin IVA. Entonces, si yo lo multiplico por 0.13, me da esto, 2.487.20, que es el valor de IVA. Pero si yo lo multiplico por 1.13, me da el valor total, ¿verdad? En este caso de la mercadería con IVA, que en este caso da los 12.927.20. Y esto, por ejemplo, yo sé que este 12.927.2 es la sumatoria de los 11.440 más 1.487.20. Entonces, yo sé que la sumatoria de estos dos me va a dar eso, ¿verdad? Bien, ahí tenemos. O sea, también me sirve como comprobación. Y al final yo sé también, ¿verdad? Que en este caso, pues, este, ¿cómo se llama? Como me dice que va a ser el 50%, entonces yo esto lo puedo dividir entre 2, ¿verdad? Y ya ahí, pues, me va a dar el valor de lo que yo voy a registrar. Entonces, también sirve como comprobante multiplicarlo por 1.... Ay, no, no me lo sé. Ah, sí, ya vi por aquí. ¿Cómo se llama? Como comprobante, ¿verdad? Que si yo lo multiplico por 0.13, me va a dar el valor del IVA. Pero si yo lo multiplico por 1.13, me va a dar el valor de la sumatoria de compras sin IVA más el IVA, ¿verdad? Entonces, eso me sirve a mí de comprobación. Pero solo cuando se hace la multiplicación, ¿verdad? Cuando es masiva, se puede hacer eso. Si me dice IVA incluido, no puedo hacer esa comprobación, ¿verdad? De dividirlo entre 0.13 y dividirlo entre 1.13. Por eso, cuando es división, no podemos hacerlo entre 0.13, porque me va a dar un dato equivocado, ¿verdad? En este caso. Entonces, me dice 50% del crédito y 50% del contance. Siempre, cuando es así, yo voy a incluir el valor con IVA, ¿verdad? Porque no puedo hacerlo acá del 50% de la cantidad que tengo en compras porque no me incluye el valor de IVA. Esto, a la hora de pagar, yo debo de incluir también el IVA, ¿verdad? Porque obviamente, pues, va a ser otra cantidad. Por eso, yo le pedí ahí a Jade, ¿verdad? Que me multiplicara por 1.13, para que ya me diera el total. Y luego, pues, yo los 12.927.20 lo divido entre dos. Me va a dar esto, ¿verdad? Los 6.463.60, que sería el valor de la compra, ¿verdad? En este caso, el 50% que yo estoy pagando al contado y el 50% que yo estoy pagando al crédito. Y en este caso, pues, yo estoy utilizando cuentas y documentos por pagar. Puedo utilizar solo cuentas, ¿verdad? No hay problema, ¿sí? O yo puedo utilizarlo así, unido, ¿verdad? Cuentas y documentos por pagar. Vale. ¿Alguna duda con respecto a esta partida? ¿Estamos? ¿De qué lado? Ok. Seguimos entonces. Me dice, la compra anterior originó gastos por 195 dólares más IVA en concepto de fletes y se canceló en efectivo. Bueno, entonces, en este caso, ¿verdad? ¿Qué estoy yo comprando? Podría ser que un servicio de transporte, un servicio de importación de mercaderías, que sea, ¿verdad? Porque los fletes, pues, están relacionados a un gasto adicional sobre lo que es la compra de mercadería. Por eso, yo voy a utilizar la cuenta gastos sobre compras. Y me dice, ¿verdad? Que esta compra me incluye IVA, pero la cantidad no incluye el IVA, sino que es más IVA, ¿verdad? Entonces, por eso, yo registro la cantidad sin IVA como gasto sobre compras y a esto, pues, yo le obtengo el IVA. Vale. Vamos a ver. Evelyn. Multiplíqueme 195 por 0.13. Veamos si nos da esa cantidad. 25.35. Por rovóreme, por favor. Sí, señor. Sí, vale. Ok. Gracias. Entonces, yo acá tengo ya el valor del IVA, los 25.35. Y en efectivo equivalente no voy a registrar 195, sino que voy a registrar, ¿qué? Entonces, 195 más el crédito fiscal, ¿verdad? Y eso me da la cantidad de 220.35. Luego me dice, de las mercancías compradas al crédito, se devuelve a los proveedores 1.550.36 IVA incluido, ¿verdad? Entonces, si me dice que es IVA incluido y es una devolución, entonces yo sé, ¿verdad? Que definitivamente esta cantidad la voy a registrar así completa en cuentas y documentos por pagar porque es al crédito. Entonces, por eso acá yo he cargado cuentas y documentos por pagar porque es una devolución y yo sé que para registrar esta devolución sobre compras, yo voy a utilizar la cuenta devoluciones sobre compras. Bueno, en este caso la estamos uniendo, rebajas y devoluciones sobre compras y que este movimiento siempre va a generar IVA, ¿verdad? En este caso registrado como crédito fiscal. Entonces, IVA incluido, yo voy a dividir 1.550.36 entre 1.3 y eso me da la cantidad de 1.378 y luego pues yo el crédito fiscal lo obtengo ya directamente por diferencia, ¿verdad? Entonces, una devolución sobre compras al crédito, ¿verdad? IVA incluido, entonces yo sé que esa cantidad la voy a ubicar en cuentas y documentos por pagar. Cuando yo realicé, por ejemplo, la compra al crédito, ¿cómo me quedó cuentas y documentos por pagar? ¿Cargada o abonada? Vamos a ver, Wilmer, ¿cómo me quedó cuando yo registré la compra? Cuando registren la compra, ¿verdad? Cuando registren la compra al crédito, cuentas y documentos por pagar, le tuvo que haber quedado abonada, ¿verdad? Por eso acá lo que es la devolución, nosotros la vamos a cargar, ¿sí? Y ahí pues ya después vamos a hacer lo que es la mayorización y ahí pues se va generando el movimiento. Ok, luego me dice, los proveedores concedieron una rebaja de 152.55 dólares. Dicha cantidad incluye IVA, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a ser los proveedores? ¿A quién le compramos o a quién le vendimos? Los proveedores son las personas a las cuales nosotros les compramos, ¿verdad? Entonces acá me dice que me concedieron una rebaja, ¿sí? Entonces yo voy a registrar en este caso que rebajas y devoluciones sobre compras abonada, ¿verdad? Junto con crédito fiscal y voy a utilizar la cuenta de cuentas y documentos por pagar, ¿sí? Y me dice que la cantidad incluye IVA, entonces igual que la anterior, yo sé que esa es la cantidad que voy a registrar en los cuentas y documentos por paga y luego pues yo voy a hacer ya lo que es la separación de IVA, ¿verdad? Las rebajas y devoluciones sobre compras, al dividir 152.55 entre 1.3 se me debe dar 135 y luego yo por diferencia ya obtengo el valor de mi crédito fiscal. Bueno, ¿dudas hasta el momento, chicos? Ok, vamos entonces ahora a lo que es la mayorización, el libro mayor, ¿verdad? Aquí tengo yo todas las cuentas ya de lo que es el libro diario, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo efectivo y equivalente 30.000 y tengo capital con 30.000, ¿verdad? Entonces acá tengo los 30.000 dólares, ¿verdad? Tengo la procedencia de la partida, en este caso había uno. Aquí tengo yo también el capital y la procedencia, ¿verdad? Entonces si efectivo y equivalente está cargado, yo en la cuenta debo de registrarla igual. Bueno, acá el capital, ¿verdad? Que en este caso pues está abonado, ¿sí? Luego acá tenemos la partida 2, compras, ¿verdad? Por 25.000 dólares cargados y tenemos crédito fiscal con 3.250. Entonces acá estaba, compras, 25.000 dólares, equivalente de la partida 2. Y luego acá tengo crédito fiscal con 3.250 de la partida 2. Y cuentas por paga, ¿verdad? Con 28.250 dólares. Y aquí vamos a ver qué está. Vamos a ver. Cuentas por pagar. Ah, no, estándola registrada, miren, 28.250 dólares. No está registrada. Entonces la vamos a registrar. Cuentas por paga. Era 28.350 dólares. Y acá pues la procedencia es la partida 2. Ahí está. Ok, y aquí ya me he cambiado. Cuentas por paga, así. ¿Por qué está el error allá? Ya me parecía raro que me parece aquí negativo porque yo lo estoy registrando en el debe. Y aquí es el error. Y aquí está. 28.250. Por eso es que me daba ahí negativo. Yo que raro que no lo he negativo. A ver, libro diario. 28.250. Y ahí tenemos ya. Y vamos a ver ahora la partida número 3. Tenemos 5.537 efectivo equivalente y cuentas por cobrar con 2.373. Aquí está efectivo equivalente y cuentas por cobrar con 2.373. Y tenemos, vamos a ver, ventas con 7.000 y débito fiscal con 910. Y acá está ventas con 7.000 y débito fiscal con 910. ¿Estamos bien? Aquí a 3. Vamos con las 4. Efectivo equivalente 7.751.80. Vamos a ver, 7.000 aquí estamos, estamos bien. Y luego tenemos ventas con 6.860 y débito fiscal con 891.80. Aquí tenemos ventas, ajá, con 6.860. Y vamos a ver, débito fiscal. ¿Qué? Vamos a ver, débito fiscal con 891.80. Aquí estamos. Estamos bien con la partida 4. Vamos a ver ahora la partida siguiente. Rebajas y devoluciones sobre ventas con 80. Y débito fiscal con 10.40. Aquí está débito fiscal con 10.40. Y la otra era, rebajas y devoluciones sobre ventas. Acá está. Rebajas y devoluciones sobre ventas. Aquí tenemos 80.40. Y vamos a ver, cuentas y documentos por cobrar con 90.40. Cuentas y documentos por cobrar con 90.40. Y ahora, cuentas y documentos por cobrar. Ajá. Luego acá, lo he puesto yo con la partida 9. Igual que voy a revisar la partida 9 que era. Entonces, ahí hay errores. Aquí tiene que ser partida 5. Ya tenemos ahí la partida 5. Y ahora vamos con la partida 6. Rebajas y devoluciones sobre ventas. Y en este caso, débito fiscal con 23.40. Tenemos 23.40, ¿verdad? Y en la otra era, de bajas y devoluciones sobre ventas. Que sería acá, 280 dólares. Y ya estamos. Bien. Ahora vamos con la partida 7. Que en este caso sería compras. Con 11.480. Perdón, 11.440. Y el proyecto fiscal con 1.487.20. Aquí tenemos 1.487.20. Y vamos a ver, compras, compras. Sí, ¿verdad? Era 11.440. Aquí estamos, estamos bien. Y luego acá tendríamos 6.563.60 en efectivo y equivalente. Estamos bien. Y luego, pues, en cuentas y documentos por pagar, tendríamos que ponerlo aquí. Estamos bien. Estamos con la partida 8. Gasto, gasto sobre compras, 195 y crédito fiscal con 25.35. Aquí está gasto sobre compras. Y luego vamos a ver crédito fiscal. Aquí está. 25.35. Y efectivo y equivalente con 220 abonados. Aquí está. 220.30. Ok. Estamos con la partida 9. Cuentas y documentos por pagar. 1.550.36. Ok. Acá, 1.550.36. Y luego tenemos rebajas y provisionales sobre compras. 1.272. Aquí está. 1.272. Y crédito fiscal con 178.36. Aquí está. 178.36. Estamos bien. Partida 9. Y ahora vamos con la partida 10, que sería cuentas y documentos por pagar. Estamos. 152.55. Y luego vamos a tener rebajas y devoluciones sobre compras. 135. Estamos bien. Y crédito fiscal. Crédito fiscal era de cuánto? De 17.55. Y aquí lo tendríamos. ¿Verdad? Entonces. Ahí tenemos ya lo que es el libro mayor. ¿Verdad? Ya en este caso. Registrar. ¿Cuál era la cuenta que no había registrado? Vamos a ver. Es en el libro. Que no había hecho el movimiento. Que no había registrado el movimiento. Ahí está. Cuentas y documentos por pagar. ¿Verdad? Entonces. Aquí ya tengo yo el balance de comprobación. Pero como he cambiado aquí. Entonces me va a cambiar acá también. Cuentas y documentos por pagar. Vamos a ir revisando acá el libro mayor. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Quiero ver cuál otra era la que no había registrado. Bueno. ¿Qué? ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quiénes ya descargaron la guía? Para que vayan haciendo ahí la corrección. Vale, ¿entremos? ¿Nadie ha descargado la guía? Yo sí la descargué, sí. Bueno, descarguémosla entonces para que vean la guía. Ya voy a ver dónde es que está el error. Quiero ver las cuentas y documentos por pagar. Vamos a ver, que no me acuerdo si modifiqué otra. Este le voy a modificar, 103.000. Luego va a tener un poquito de pan. Lo que está le diciendo es 100.000. Vamos a borrar la venta. Ahí está muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Dónde está el error aquí? ¿Quién me dice? a quien me diga el error acá, le doy un punto. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me va a cuadrar el balance de comprobación? Porque si ustedes se fijan, aquí vamos a ver, aquí tengo la sumatoria y me da igual, ¿verdad? Ajá, pero aquí ¿por qué no me va a cuadrar en el balance de comprobación? ¿Qué pasó aquí en el diario? ¿Qué hicimos acá en el libro diario? Ahí tienen el documento, ¿verdad? Quien ya haya descargado la guía y me diga dónde está el error o por qué no me va a cuadrar, le doy un punto. En el laboratorio. ¿Qué me dice en la guía? Vamos a ver, Lucía. Vea la guía. ¿La tiene descargada ya, Lucía? ¿La guía de la clase de esta semana de la plataforma del colegio? No, señor. Va, ok. Jadon, vamos a ver. Va, ok. Wilber. Henry, ¿ya descargó la guía? Anneli, sí, ¿verdad? Usted sí ya la tiene, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué me decía en el enunciado que tiene usted ahí en la guía? No la que tengo, no la que les estoy presentando ahorita, sino que la que usted ha descargado, porque yo hice aquí un cambio, por eso es que no me va a dar. Ajá. Ah, en esta dice al crédito y en esta dice al crédito y en esta dice al crédito y en la otra dice al contado, ¿verdad? Ajá, acá va. Entonces, yo cuando registré aquí la mayorización, ¿verdad? Acá agregué cuentas y documentos por pagar, ¿verdad? Los 28 mil, porque yo había puesto que era el crédito, pero, ¿verdad? El enunciado me dice que es al contado y acá tengo los 28 mil. Entonces, yo aquí estoy repitiendo, ¿verdad? Esta cantidad. Ahora, si yo se lo quito acá, ¿verdad? Lo voy a hacer y ustedes van a ver, me va a dar diferente. ¿Ve? Entonces ya acá me da 43 mil. Lo voy a copiar, pegar allá. Para que ustedes vean. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Que es lo que está registrando. Mira, y ahí ya me da, ¿verdad? Pero por eso es que no me estaba en este caso cuadrando, porque yo había registrado, ¿qué? Dos veces, ¿verdad? Porque acá en el libro diario yo tengo que era el contado, ¿verdad? Ahí en la guía que ustedes tienen y yo después lo cambié al crédito. Pero como acá yo ya había hecho este registro, entonces por eso aquí me cambié, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que es lo que yo en este caso estoy registrando. Y aquí tenemos, miren, ya. Aquí ya me cuadro, ¿verdad? Porque dejé que los acá en cuentas por cobrar y le quité acá, ¿verdad? En efectivo y equivalente. ¿Sí? Entonces aquí ya me cuadro. Cuando nosotros hacemos todo el proceso y tenemos libro diario, mayorización, yo puedo generar movimientos y saldos. Pero si yo solo tengo las cuentas y las cantidades, ¿verdad? Entonces yo solo voy a generar saldos y por eso yo debo de saber qué cuentas van cargadas y qué cuentas van abonadas, ¿verdad? Porque yo le puedo dar todo el listado de, en este caso, de las cuentas, ¿sí? Y cómo se llama usted va a ubicar, ¿verdad? En este caso a clasificar si van cargadas o van abonadas. Entonces esto es muy importante porque así como en el examen, ¿verdad? Yo no les daba, por ejemplo, que la cuenta de capital ustedes ya sabían cómo la iban a obtener. Entonces igual acá, en lo que es, pues, cómo se llama el, el balance de comprobación. Bueno, ¿dudas entonces hasta ahorita? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Dudas? Gracias.